La inauguración transcurrió en la sede central donde se dio la bienvenida a los participantes. El evento se desarrolla de forma virtual y presencial, lo que permite una mayor participación. Estudiantes y profesores acompañaron a los familiares de Carlos Rafael Rodríguez en un recorrido por la vida de este hijo ilustre de Cienfuegos. Sus análisis sobre cultura, sus reflexiones sobre la praxis del primer Estado socialista de América constituyen imperativos para los intelectuales y estudiosos de la Cuba actual. De ahí que nuestro coloquio en memoria de Carlos Rafael aspire a promover la investigación de la vida, obra y trascendencia de su pensamiento, de quien está entre los más brillantes de la intelectualidad política cubana. La Biblioteca Provincial Roberto García Valdés acogerá a la comunidad universitaria y hay otras instituciones que presentan estudios que abarcan todas las esferas de nuestra sociedad. Así se recuerda en el centro sur de Cuba a una de las figuras más sobresalientes de la historia contemporánea que da nombre a la Casa de Altos Estudios Cienfueguera. Alien Armas Enríquez, Notisur. Gracias. 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 Gracias.